¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora cubre la cámara bien grande porque estoy con la cámara digital. Espero que no te apagues en el medio de la grabación. Yo no la escucho cuando se corta porque se comen muy bien. Si les gusta esta calidad, comenten si les gusta la calidad. O si quieren ver la webcam. O esta cámara. Para los gameplays, no para los gameplays. Porque no tengo otra memoria. Así que me gusta comentar como pone ahí. ¿Qué tal? Atentos. No olvides suscribirte. Porque quiero hacer la meta. Un metro de tres. Y cuatro mil horas. No hay quien quiera. Me encantan los videos. Aparte que quiero tener algo extra. Uno y otro. No sé. Si ustedes le envuelto. Ya lo sé. Si le envuelto. Que cobre por el video. Ya saben los cobros. Mantienen que cobre por el video. Así que creo que. Me acuerdo para conseguir eso. No. 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 Esto senate. No. Luego�� el mojón. Puede queれない la luminación. Tiene 100 mil horas. ¡No, no, no! Bueno, esta no, no, no cuenta. Bueno, el cambio de la eliminación, incluyo cuál no me moviste más y cuál es el mejor. No, 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 no. Así, bueno, yo. es que si hay la que no se porque me hagas lo que es pero bien ahora como por lo que está ahí me coge que hay un me coge que hay un me coge que hay un vale te voy a te voy a hacer así que te voy a que te voy a y 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